Nos ayuda muchísimo en el aspecto anímico, en el aspecto que fue la primera victoria del torneo. Creo que eso nos motiva a seguir trabajando, a seguir mejorando. Estamos conscientes que el primer tiempo contra Chivas no fue de lo mejor, pero pudimos remontar y salir con el triunfo. Sí, liberados en el aspecto de que empezaron a caer los goles. El cuerpo técnico trabaja mucho en ese aspecto de definición y todo. Lamentablemente no habían caído las anotaciones y esperamos que el martes, mañana, contra Puebla, podamos seguir anotando, que nuestros jugadores arriba sigan anotando. El llamado a la selección siempre va a ser un orgullo para cualquier futbolista. Creo que es el sueño de cualquier niño. Obviamente para mí tiene algo más especial, porque yo de pequeño salí del país, volví a regresar. Ahora estoy en un gran club y será algo maravilloso en mi carrera. Obviamente que sí, yo siempre he tratado de simplemente demostrar lo que tengo que hacer dentro de la cancha. Saben que no me gusta mucho estar aquí en los micrófonos. Y quizás eso también sí afecte. La verdad tengo que aceptar que quizás eso sí esté afectando en el aspecto que también no soy un jugador mediático, no soy un jugador que sale siempre en las portadas, todo eso. Entonces quizás sí afecte eso. Para mí siempre va a ser primordial trabajar, hacer mi trabajo dentro de la cancha, demostrarlo ahí. Y te digo, si el llamado llega sería maravilloso y si no seguiré trabajando, seguiré entregándome a mi institución y obvio que buscando aquí lo más importante, que es el título.